... Hemos venido a aportar algo muy interesante para agrandar Cambia Mendoza, el partido federal, es el partido que está aglutinando a varias agrupaciones políticas que no han terminado su personería, pero hemos abierto el partido en una palabra para que se incorporen gente del encuentro republicano federal, estuvo en su momento también tercera posición y últimamente, o sea, el día de ayer hemos arreglado con un sector de la gente de Miley en un acuerdo por Mendoza, no a nivel nacional, pero sí nos interesa también, como así también, a la gente de Cambia Mendoza para incorporar a la juventud que está tan enamorada del dirigente nacional. Libertad Azul, que lo lidera Eduardo Vera, que también se ha incorporado al partido federal. Nosotros hemos hecho un acuerdo por Mendoza porque ellos tienen su dirigencia nacional y como lamentablemente se están haciendo y vamos a tener que votar de seis a siete oportunidades en Mendoza, queremos y hemos aglutinado a varias agrupaciones políticas con el sentido de colaborar a engrandecer la provincia de Mendoza. Nuestro destino es Mendoza. Tenemos muy buenos candidatos en todos los departamentos de la provincia, no les voy a dar todavía la primicia, pero un dirigente de mucho peso a nivel de la zona este se ha incorporado esta tarde también a Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza y creo que es un buen candidato como parintendente, como diputado nacional, como otros dirigentes de toda la provincia que tenemos dentro de Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza y también del Partido Federal. ¡Gracias!